Bueno, pues estamos en primavera, una época que las abejas nos requieren todos los días. El trabajo se amontona al apicultor y hay que estar al día si queremos que sean productivas las colminas. Durante el invierno le hemos estado quitando los cuadros viejos, le hemos fundido la cera, hemos dejado los cuadros limpios y esta cera que hemos fundido la hemos reciclado. Hemos hecho láminas nuevas que las vamos a sordar en los respectivos cuadros y se las vamos a poner a las abejas para que las estiren. Ellas van a tener también trabajo, porque tienen que estirar todas las láminas y tienen que procurar a las reinas cerdillas nuevas y así mismo cerdos para meter la miel y el polen. La primavera es una explosión que nadie escapa a las rafas que van. Y nosotros pues tenemos bastante tarea. Estamos poniendo los cuadros y le estamos poniendo encima las láminas sin estirar de cera. Y ahora las vamos a sordar. Haremos aquí cortocircuito de 12 vatios. Ponemos un cable en cada polo y veréis el poquito rato que hemos tardado en sordar un pará. Hacemos la misma faena con otro y así sucesivamente hasta apañar los cuadros que necesitemos. Las colmenas que tengamos, cada colmena tiene 12 cuadros. Y 12 cuadros le vamos a proporcionar. Esto para los que no lo sepan porque hay muchos apicultores nuevos que los veo que están con una batería sordando cuadros. Y eso es una barbaridad porque pierden mucho tiempo, no se sueltan bien y gastan la batería. De modo que lo mejor es comprarte un transformador a 12 vatios y con eso trabajas estupendamente. En fin, seguiremos porque es larga las tardes de mayo y muchas faenas por delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!